Skoupos conocía a Deimos y de hecho era uno de sus mejores amigos, pero ella no sabía quién era realmente, ya que Deimos no se convirtió en malo hasta tiempo más tarde. Igualmente fue por culpa de Deimos que ella perdió las piernas. Y hoy vamos a ver la historia. Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Amigos, hoy vamos a ver la razón, el motivo por el que Skoupos, por el que la operadora Kurigaranos, perdió la posibilidad de andar. Perdió las piernas, aunque bueno, las piernas las tiene, pero no las puede utilizar, están ahí un poco, pues eso, ¿vale? ¿Ocurrió algo? ¿Qué es lo que ocurrió? En este trailer de aquí animado vamos a ver absolutamente todo. Por cierto, tiene que ver con la historia de Deimos, ¿vale? De eso que ocurrió, así que antes de ver justo lo que ha pasado con Kurigaranos, vamos a ver el trailer de Deimos. Más que nada porque tiene que ver y forma parte de la historia. Aquí lo tenemos. Este de Europa, 2012. De hecho, hay que ver este trailer para poder entender el siguiente, ¿vale? Aquí es donde no se... Aquí es donde se nos presentó al Deimos, ¿vale? Es este, como estoy diciendo. Bueno, pues si no lo sabéis, ese es Deimos, ¿vale? Este era el compañero de Deimos. Basement. O sota, no, mejor dicho, ¿vale? Bueno, podéis decir. Iban a hacer una posición o en una operación especial porque había un terrorista, no me acuerdo de qué cojones era. Llegan a la parte donde está este terrorista. Lo he dicho, van a cometer un atentado y van a hacer explotar todo esto. Detienen a la persona que ha sido la causante de hacer estos explosivos, esta bomba. Este es Deimos como tal. El otro ya detiene al otro y dice, detén todo esto. Lo dicho, dice, ¿cómo es posible que plan... ¿Para qué vamos a detener a esta persona si en dos meses, con todos los crímenes que hemos cometido, va a estar tranquilamente en una playa tomando mojitos? Nuestras órdenes son... Y lo mata. A Rainbow no le importa. Dice, esto, tú y yo, no importa. Estoy luchando por algo más grande. Y no puedo llevarte conmigo. Y de todo esto, solamente él se escapa. Morris, que Morris es Deimos, ¿vale? Solo que Deimos no es él en ese momento. Es Daniel Bogart y Gerald Morris, alias Deimos. De hecho, no se convierte en Deimos hasta tiempo más tarde. ¿Por qué? Porque es en ese entonces cuando esos dos operadores están kia, digamos, están desaparecidos en combate. ¿Vale? Pero tiempo más tarde detienen a Deimos, ¿vale? Tras matar a Harry, tras todo lo que pasó... Nadie me da la bienvenida. Y después de todo esto que acabamos de ver, vamos a poder entender un poquito el contexto de la operadora. ¿Por qué? Porque es Kuri Galanos la que estaba junto a ellos. Ella era una de las encargadas también de esa operación, ¿vale? ¡Damit! Le he dicho, llama a Morris, llama a Bogart, llama a los dos, no contestan. De repente, le he dicho, esa explosión... De hecho, esa explosión que acaba con todo lo que ha ocurrido, ¿vale? Que tenían que haber desactivado tal y cual. De repente no se desactiva, se larga en el helicóptero que acabamos de ver. Y ella pierde las piernas, ¿vale? Y pierde la capacidad de poder andar. Aquí la tenemos años más tarde. ¡Activando a Colossus! ¡En tu posición! ¡Dale! Por cierto, ojalá Colossus, en este... Bueno, los droides, los autómatas, fueran así de blindados a la pala, la verdad, pero no lo sé. Pues mira la que le están pegando, ¿eh? Y aún así aguantan. A nivel cinemático estamos una guapos, una pasada, ¿eh? Están muy guapos, tío. ¡Ya talos! Está muy guapo esta animación, ¿eh? ¡Mira qué guapo! ¡Buf! Vale. Dice, llevemos estos datos a la base para que podamos detener a la Legión Keres. La Legión Keres es la legión que formó como tal Deimos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Aquí no lo explican del todo. La verdad es que no lo explican del todo bien. Pero lo que ocurre aquí es que Kuri Galanos, alias Scopos, después de saber lo que ocurrió realmente, que ella, lo dicho, ella se suponía que había perdido a dos de sus mejores amigos en aquella operación especial en el 2012. Pero resultó que no, ¿vale? Que se salvó como tal Morbis, creo que se llama Deimos como tal. Y luego descubrió que él era Deimos y que había estado tramando todo eso que lo he dicho. Al final tened en cuenta que Deimos, lo siento mucho, pero para mí Deimos, dentro de todo lo malo, me parece algo bueno, la verdad. Es decir, ¿por qué hay que respetar el bien en este aspecto? Es decir, ¿por qué tenemos que llevar ante la justicia a una persona que ha hecho tanto mal como era, por ejemplo, ese artificiero? ¿Vale? Por eso, Kuri Galanos, en cuanto se entera que Deimos es su compañero, uno de sus mejores amigos, lo que pasa es que quiere ir a por él, ¿vale? Se convierte en su archienemigo y su única obsesión en la vida de Kuri Galanos es, literalmente, ir a por Deimos. Quiere vengarse de él. Para mí, personalmente, Deimos, lo siento mucho, sí, va de malete, va tal, ha matado a Harry Six, pero al final lo que él quiere es que esto sea un grupo temido. No que Rimbus ha convertido en algo que cualquier persona, cualquier grupo puede atentar contra ellos y no pasa nada. Al final es un poquito como la vida real en ese aspecto, ¿no? Es como Thanos, es como un poco maquiavélico, ¿no? Al final del fin justifica a los medios, aunque digan que no. Pero bueno, mi gente, lo he dicho, así es como ella perdió las piernas, ¿vale? Fue justamente por culpa de esa explosión que tiene que haber detenido Deimos, que a priori se supone, que como habéis visto aquí, que el otro compañero que está en esa misión se supone que muere. No me extrañaría de aquí a unas temporadas largas que ese otro operador volviese al juego, ¿vale? Porque, os lo digo, si hemos visto que Deimos ha escapado, ¿quién no te dice a ti que el otro operador, la otra persona que estaba ahí, no escapó también? La verdad. Pero bueno, todo eso son teorías. Yo debo decir que de esto no sé absolutamente nada. Pero ojalá en algún momento de la historia de Rainbow Six Siege como tal podamos indagar un poco más en todo esto. Porque al final es como, sí, vale, se supone que así es como ella perdió las piernas. Pero tampoco hemos visto como ella, es decir, tiene un accidente, es decir, ha explotado y sí. ¿Y ella qué pasa? ¿Ella le ha pegado un golpe a algo? No lo sabemos. Pero si uno comentaron la gente de Rainbow Six Siege, así es como ella perdió las piernas. Igualmente, gracias por culpa de esto, ella quería seguir en Rainbow como tal y creó los autómatas. Que aunque aquí los veamos a los dos a la vez, un poco extraño, también te digo, cuando se lo puede colocar o puede manejar a uno a la vez. Pues, oye, aquí la tenemos. Víjate, sin más, si queréis que traiga más historia de Rainbow Six Siege como tal, a ver, tened en cuenta que prácticamente ya he hecho toda la historia. Tengo varios vídeos, de hecho, tengo dos vídeos comentando la historia, contando la historia desde el inicio de Rainbow hasta... Lo he hecho todo. Que de hecho, tenemos aquí los vídeos, ¿vale? La historia de Rainbow Six Siege, que en este caso trata desde el inicio como tal hasta antes de la muerte de Harry, ¿vale? Antes justamente de conocer a Deimos. Y luego justamente en la segunda parte como tal es desde que entra Deimos hasta un poco más tarde, ¿vale? Igualmente, aquí vamos a ir explicando un poquito todo. Es una lista de reproducción que tengo explicando un poquito a todo. O viendo, lo he dicho, vídeos oficiales de Ubisoft como tal, para así entender un poquito la historia de Rainbow Six Siege. Lo he dicho igualmente, si queréis entender todo esto, cómo se llegó aquí, cómo se... Qué es lo que pasó para que Curie Galanos, por ejemplo, entrara a formar parte de Rainbow. Tenéis en cuenta que al final Curie Galanos es una peleadora que ya ha estado como tal en Rainbow o ha tenido contacto con Rainbow. ¿De qué manera? Ella conocía, por ejemplo, a Aurelia Arnott, que era la primera Six, ¿vale? Bueno, bueno, mi gente, sin mucho más que decir, me voy. Acabo de salir de entrenar. Y cuando digo salir de entrenar, digo acabar, porque estaba aquí entrenando en este lateral. Pero bueno, mi gente, un placer en la música que te pide con más y mejor. Adiós, like arriba y déjame en el comentario si vosotros creéis que el otro compañero que estaba junto a Deimos está vivo. Yo personalmente creo que sí por esto. Pero bueno, mi gente, sin más, adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.